¡Poblita, me acordé de ti! ¡Mira! Ella tiene de mascota un cerdito ¡Qué ternura! Mucho sediente tenía la película Justo agarra el final Solo sé que hay un cerdito Mi garaña se iba a morir No, las telarañas Me fui a la chucha La hueá triste, huevón Y a los alguien Miren, ya nacieron Una, dos, tres, tres ¿Qué es ella? Vamos a hacer el cuello No, lo hacemos El ternal Bien hecho ¡Mira! Alegría para amigas Adeléjito Una aporta muy especial ¡Gracias!